por favor suscríbete y like el video y vamos a hacerlo al medio está el primero lo trabaron justo y el balón afuera entraba Hamed, se ha salvado el arco de Nahuaf bueno ahí termina, no termina golpeando Alvaro González, termina golpeando el propio futbolista de Al-Itijá del centro atrás le pegó muy mal a la pelota bueno en 6, a balón quieto Garev la mete al área al cabezazo de Amri ya domina Grohe bueno llamada de atención para Al-Itijá alguien perdió la marca el número 20 en este caso se viene el goleador, va Hamed Alá se mete al área, tiene el primero con Romarinho Zurda, Amado marcó justo en la puerta del cuadro chico, era buena esta la hizo muy bien Hamed Alá el egipcio uno de los goleadores que tiene la temporada Cristiano y agárrese Amado son 2 contra 3, conduce R7, tiró Caño, va a picar Garev y esta es buena, Ronaldo al área, el centro para Cristiano terminó rebotando en Bamazud insiste llevándosela con un centro pasado para Conan tiene que sacar viene para Hamed Alá para adentro, sí, derechazo levantó el tiro se ha salvado la valla de Nahuafu no levantaron la cabeza nunca estaba Igor Coronado solo a la derecha bueno acá aparece en plano al final en el otro lado de la cancha nadie lo vio, nadie lo encontró al principio de la jugada totalmente va el brasileño, escapa Luis Gustavo CR7 Marán por el otro lado el taco del bicho no se entendió ni con Garev ni con Conan y entonces lateral para Litijad en los primeros 13 ¿cómo la está pasando Amado? muy bien viene Conan en cortada para Garev adentro CR7 va Garev dudó un instante lo comieron y entonces Corner cerró justito a Loreyan que había perdido la marca y se recuperó le comieron la espalda y ahí rápidamente el 33 muy rápido de reacción evitó Giro y le pega va Romarinio sacó para Albich y se entró una mano arriba en el área reclamaban una falta pero una mano clara termina en saque de arco pero ya nada valía cuando arremetía Bruno Enrique mucha gente en el área casi 6 futbolistas defendiendo a Romarinio giró esto es lo que hace bien hasta acá el Almacer no dejar que Romarinio quede de frente al arco porque le pega bien bajó para Garev va para el área Cristiano para mí adelantado Ronaldo al arco tapó el arquero Garev la pelota bollando y en ese R7 ya no vale esto bandera arriba del asistente termina en saque de arco pero hacía por lo menos 20 segundos que ya nada valía Cristiano estaba adelantado en la primera de todas en la primera de todas no en esta sino cuando lo asiste Garev ahí ahí que bien el número 95 Bamazut para el cierre este cierre clave era gol bueno si el jugador hubiera tenido validez dos cierres muy buenos del número el número 0